muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tropical huracán habrá un eclipse solar en este mes aquí te contaremos cuándo y dónde se podrá ver ya nos despedimos de septiembre que nos regaló distintos eventos astronómicos bastante épicos y dignos de admirar desde la siempre aclamada luna llena hasta neptuno en oposición mercurio en conjunción solar el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur así como júpiter en oposición permitiéndonos observar el mayor acercamiento de este planeta a la tierra que se haya visto en 59 años ahora en octubre junto con todos los eventos astronómicos que se esperan para este mes como es costumbre aquí en nuestro canal dedicamos está este vídeo para poder compartir a todos los amantes del cielo los eclipses solares son uno de los fenómenos astronómicos más esperados durante todo el año y en el mes de octubre se llevará a cabo el segundo y último eclipse solar del año 2022 estos eclipses son uno de los eventos astronómicos más espectaculares que no se pueden observar desde la tierra con mucha frecuencia por lo cual cada vez que se acerca a uno se debe aprovechar muy bien el impresionante espectáculo que nos regalan estos fenómenos ocurren cuando el sol la luna y la tierra están alineados en el mismo plano y nuestros satélites se interponen entre el sol y la tierra esto propicia que se bloquee la luz solar que llega a nuestro planeta y la luna proyecta una sombra sobre la tierra un eclipse solar sólo puede tener lugar durante la fase de la luna nueva cuando la luna pasa directamente entre el sol y la tierra y sus sombras caen sobre la superficie de la tierra estos eclipses pueden ser totales si la luz solar es totalmente ocultada por la luna o anulares y parciales si sólo una parte del sol es cubierto el próximo y último eclipse solar del año será un eclipse solar parcial que se podrá observar el día 25 de octubre del año 2022 según nos indican la página especializada en el espacio el comienzo será a las 8 y 58 del horario universal punto más alto del eclipse solar ocurrirá a las 11 del horario universal y el final del eclipse será a las 13 y 02 desafortunadamente para todos los latinoamericanos este evento astronómico sólo será visible desde la mayor parte de europa el oeste de asia y el noreste de áfrica por su parte los internautas que se encuentren en el noreste de españa podrán apreciar este fenómeno así que no olviden estar al pendiente amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo